Luis Cernuda La sombra Al despertar de un sueño buscas tu juventud como si fuera el cuerpo del camarada que durmiese a tu lado y que al alba no encuentras ausencia conocida nueva siempre con la cual no te hallas y aunque acaso hoy tú seas más de lo que era el mozoído todavía sin voz le llamas cuantas veces olvidado de que su motedad se alimentaba aquella pena aguda la conciencia de tu vivir de ayer ahora ida también es sólo un vago malestar una inconsciencia acallando el pasado dejando indiferente al otro que tú eres sin pena sin alivio la conciencia de tu vivir de ayer en el no 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 no